Vamos a conversar ahora con el doctor Gabriel Hidalgo, quien es constitucionalista y analista político. Doctor Hidalgo, bienvenido a UCSG Noticias. Pavel Lizovsky le saluda. Pavel, buenos días. Estoy encantado de compartir con usted y de compartir con los amigos de UCSG, televisión y radio también. Doctor, vemos un panorama bastante interesante en cuanto se ha designado ya nuevas autoridades a nivel del órgano legislativo. Vemos que particularmente estas vicepresidencias llevaban ya algún tiempo vacantes, más aún desde que Guadalupe Lloris salió de su cargo como presidenta y fue sustituida por Virgilio Saquizela, quien hoy por hoy preside el órgano legislativo. Y también vemos una composición bastante interesante a nivel del Consejo de Administración Legislativa. ¿Cómo dejan estos cambios a la bancada del Acuerdo Nacional liderada por el oficialismo? Bueno, la bancada del Acuerdo Nacional dejó de existir ya. Me parece que es una figura legislativa disuelta. Creo que lo que ahora se viene es una nueva organización legislativa liderada por el correísmo y el socialcristianismo y que logran conseguir al menos 90 votos. Entonces, teniendo 90 o 91 votos, o teniendo, digamos, más de 91 votos, me corrijo, teniendo más de 91 votos, es posible que hagan cualquier tipo de cambio, incluso modificar la Constitución. Ya en el 2015 reformaron la Constitución por la vía de la enmienda. Es decir, es peligrosísimo lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo actualmente no se explica en esta coyuntura. Se explica en la historia política de los congresos y asambleas legislativas del Ecuador, al menos desde el retorno a la democracia. Es decir, el órgano legislativo no es un órgano de cohabitación política con el Ejecutivo, sino un espacio a través del cual se consigue chantajear al Ejecutivo para poder satisfacer las demandas de sectores para legislativos. Es decir, que gravitan alrededor del legislativo. Entonces, si utilizamos esa regla de generalidad, nos vamos a dar cuenta que lo que sigue en esta circunstancia es apropiarse de los órganos de control, distribuirse los órganos de control. Y con la distribución de los órganos de control, empezando por el órgano nominador, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entonces va a ser más fácil tirar abajo todos los procesos judiciales en contra de los prófugos y de aquellos que deben a la justicia, que se encuentran encerrados, que se encuentran judicializados. Y después, con el tiempo también, indultar y volver a amnistiar a otras personas para que todos sus procesos queden olvidados y los prófugos puedan volver a ejercer el poder. Es decir, esto no es de ahora, esto ha sucedido más o menos siempre. Los políticos que deben a la justicia se apalancan en mayorías legislativas que desequilibran la función de la política, la convivencia de los órganos de la política para satisfacer sus necesidades parciales, generalmente asociadas al blanqueo de sus cuentas, quiero decir, al blanqueo de sus causas que se ventilan en la justicia ordinaria. Ahora, con respecto precisamente a los procesos que están en conocimiento de la justicia ordinaria, vemos también que en la Asamblea llueven las denuncias, las investigaciones previas por supuestos delitos y obviamente también la impugnación de las decisiones donde han sido removidas ciertas autoridades, tanto en las vías ordinarias como constitucionales. ¿Cree usted que la nueva composición del órgano legislativo de alguna manera va a bloquear el trabajo de las autoridades constitucionales y la vía ordinaria? Sí, no me queda ninguna duda, especialmente porque, como le insisto en la historia política del Ecuador, las cortes y especialmente las altas cortes son la fruta apetecida de los políticos. Cuando la constituyente del 2008 incorporó un órgano intermedio para la nominación de las autoridades judiciales, de control constitucional, de control administrativo, electoral e incluso penal y político, lo que quisieron hacer fue, digamos, concentrar en un órgano que antes estaba claramente identificado en la Asamblea, la Asamblea era la que nombraba a las autoridades de control, todas las que acabo de mencionar, y al menos los electores sabían cuáles eran los partidos y las bancadas que cometían algún error en la nominación de alguna autoridad de control. Ahora eso se difuminó en un órgano que estatiza la participación, por eso es que se ha sostenido que este órgano no solamente es pernicioso para la democracia, sino para el funcionamiento de un Estado débil como el nuestro. Entonces, lo que ahora añoran estas élites completamente divorciadas de la realidad nacional es apropiarse de este órgano, y al apropiarse de este órgano pueden nombrar a las autoridades de control, incluso reemplazar a la Corte Constitucional, cualquier órgano, cualquiera de cualquier tipo. La Corte Constitucional, perdón, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene demasiado poder, y en ese orden le siguen la Corte Constitucional y la Contraloría, la Contraloría puede destituir a cualquier funcionario público, incluyéndolo al propio presidente de la República. Entonces están en esta búsqueda, búsqueda que arrancó desde el día uno de la posesión de los legisladores, tratando de armar una mayoría con la bancada oficialista, mayoría que se frustró y de ahí en adelante, pues, como se dice popularmente, la sangre les contaminó el ojo, y están actuando justo en la dirección de la venganza, y los resultados son los actuales, los que se puede ver. Ahora, en cuanto a las alianzas que se han formado en el legislativo y las que componen la nueva mayoría, vemos pues que existen dentro de esta alianza disidentes de algunas de las bancadas, existe también, pues, por supuesto, la mayoría liderada por el Partido UNES, pero ¿cuál es la posición del Partido Social Cristiano? Entendemos que ideológicamente su aliado natural debería ser más bien el Partido Oficialista, sin embargo, vemos todo lo contrario, vemos desde que se rompió el pacto al inicio, pues, del término legislativo y del término presidencial, pues, el Partido Social Cristiano ha actuado a veces alineado al Partido UNES, a veces, como en el caso de la derogatoria del presunto intento de golpe de Estado que se pretendió andar desde el legislativo, pues, ellos no apoyaron esta postura del Partido UNES. ¿Cuál es la situación de ellos ahorita? ¿Qué tan frágil es esta alianza? ¿Y la única manera que el Partido Social Cristiano tenga fuerza es en alianza con UNES? Vamos a ver, la historia del Partido Social Cristiano en el legislativo es presionar al poder, sea cual sea, para imponer un paquete de demandas. Esa es la historia del Partido Social Cristiano desde el retorno a la democracia. Sea cual sea el partido, salvo la vez que entre el 84 y el 88 fuera presidente León Flores Cordero, salvo ahí, en todas las otras presidencias constitucionales o no constitucionales, la función, digamos, la presencia del papel que ha desempeñado el Partido Social Cristiano es de presión al poder para satisfacer un paquete de demandas extraparlamentarias. Entonces, ahora no es la excepción. Esta no es la excepción. El aliado natural en un clima de democracia debería ser, por supuesto, creo, porque están muy cerca. Pero si nosotros situamos a creo en el espectro de las ideologías, vamos a encontrar que está más cerca de la democracia liberal, es decir, de lo que en Ecuador se denominó democracia cristiana. La democracia cristiana en Ecuador es la unidad popular. La unidad popular, democracia cristiana, siempre fue enemiga del Partido Social Cristiano. Aunque compartieran un espacio similar dentro del espectro de la ideología, siempre fueron enemigas. ¿Qué es lo que hace tan compatible a UNES con el Partido Social Cristiano? Bueno, que el Partido Social Cristiano siempre tiene una tendencia por el populismo. Incluso hay declaraciones en el 92 y 96, las dos veces que posteriormente convertido en alcalde de Guayaquil y todavía líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebo, decía yo soy un populista. Esto está en la prensa, yo lo tengo documentado. Yo soy un populista, ¿pero populista de qué vertiente? Bueno, populismo de derecha. Ahí se encuentran, se encuentran en el populismo. A pesar de que UNES es pendiente al populismo autoritario, ese es el punto en el que se encuentran, de tal manera que no se encuentran en las ideologías. ¿Qué es lo que va a suceder con un partido político tan experimentado, con tan larga trayectoria y con líderes políticos tan bien informados como el Partido Social Cristiano? Yo lo que supongo es que con el tiempo el Partido Social Cristiano intentará atravesar los poros, que son enormes, la porosidad del correísmo, tratando de convertirlo en un apéndice de sus propias aspiraciones, como ya sucedió en el pasado. Esto no, lo que está sucediendo no es una novedad. Lo que siempre ha sucedido son los antiguos congresos de la Partido Crás, que tanto se quejaron los correísas. Bueno, están reponiéndonos a la década de los 90. Entonces el Partido Social Cristiano lo que hará es convertir a la UNES en su apéndice. De momento es un partido más grande y mejor organizado y que tiene mayor número de escaños en la Asamblea, pero con el tiempo podría suceder esto, porque como se sabe el liderazgo de la UNES funciona a control remoto y por Twitter. Eso lo debilita enormemente frente al liderazgo estratégico que podría manejar el Partido Social Cristiano. Precisamente sobre lo que usted nos menciona, también me gustaría tocar un punto que tiene que ver con la actividad legislativa de la Asamblea y precisamente con el intento de aprobación de una nueva ley de comunicación vemos que el Ejecutivo se ha pronunciado y ha dicho que cualquier intento de que esta ley nuevamente llegue a entrar en vigencia será bloqueado a través de la vía del veto presidencial. Esa es una situación que nos concierne especialmente a los medios de comunicación tradicionales, ya sean audiovisuales, escritos. Y esto trae recuerdos de lo que fue la ley orgánica de comunicación que fue impulsada en su momento por el correísmo y que fue denominada una ley mordaza. ¿Cuál es la situación con respecto al proyecto de ley de comunicación que se está impulsando nuevamente desde el correísmo? Bueno, con respecto al funcionamiento de los medios de comunicación profesionales, porque ahora cualquiera con una red social con mayor o menor número de seguidores ya se cree medio de comunicación, esto a mí me parece que hay que revisarlo. La situación para los medios de comunicación profesionales y luego para la libertad de expresión en general es que lo que se trata de imponer es una ley que amordace a los medios de comunicación y a la libertad de expresión para que no se diga ni se vuelva a decir lo que los actores políticos en el pasado o en el presente le deben a la justicia. Esto es tremendo, esto es tremendo, porque lo que se quiere aquí es reinstalar un estado de propaganda a una costa de un ejecutivo que no coincide con el estado de propaganda. Así es. Ya, eso en términos, digamos, conceptuales. Ahora, en términos prácticos, lo que va a suceder con esta ley o como con cualquier otra, porque no es la única área de interés de la nueva mayoría opositora. Es la comunicación, pero también son las finanzas públicas. No olvidemos que en la ley de régimen monetario y financiero se trató de derogar la dolarización con el famoso dinero electrónico. Entonces es esto. Luego también las leyes tributarias, luego también están las leyes laborales. Todo este paquete de leyes de distinto tipo, lo único que tienen, digamos, el único interés que tienen es de torpedear la democracia. La idea es que fracase este gobierno, pero que fracase en funciones. A la UNES le interesa derrocarlo, a como dé lugar, pero el Partido Social Cristiano no necesita derrocar. Por eso es que en la próxima votación, postergar las votaciones, tener un nuevo presidente, no modifiquen nada lo que ya han venido haciendo, que es presionar al poder por la vía del legislativo, al poder ejecutivo por la vía del poder legislativo. De la forma que haya, el presidente que haya, se necesita uno para poderlo presionar, y ya hay uno. Entonces no van a votar por la destitución. Pero por debajo de estas discrepancias que hay entre el correísmo y el socialcristianismo, hay el deseo de que fracase el gobierno. Y que fracase en todas las materias disponibles. Inclusión social y económica, bienestar, salarios, acceso al empleo, generación del empleo, tributos, incluso las materias asociadas a esta regulación innecesaria de la opinión de las personas, de la opinión libre de las personas. De tal manera que todos los esfuerzos que desde ahora en adelante se expidan van a tener esa finalidad. ¿Qué va a hacer entonces el Ejecutivo? Esto ya pasó en la historia. El presidente con menos legisladores a favor de su proyecto político fue Sixto Durán-Vallén. En un primer periodo legislativo tuvo siete, de 84 me parece, y luego tuvo tres. Porque antes, si usted recordará, Pabel, se elegían, digamos, las elecciones para legisladores era cada dos años. Había dos años de periodo de ordenado de sesiones legislativas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que ahí el presidente, que esa es la experiencia o el periodo donde un presidente vetó totalmente más leyes. Lo que va a suceder de ahora en adelante es que todo el mundo, todos los legisladores van a presentar cualquier cantidad de leyes tratando de copiar el trabajo del Ejecutivo. van a aprobar cualquier cantidad de leyes y el Ejecutivo, no pudiendo modificar, por ejemplo, el presupuesto del Estado, que es el motivo por el cual se veta totalmente con más frecuencia en el Ecuador, no pudiendo modificar el presupuesto del Estado, va a tener que vetar esas leyes. Por ejemplo, ley para aumentar el salario de tales o cuales, eso no se puede aumentar sin que haya una asignación presupuestaria. Por tanto, esa ley, como otras por el estilo, que serán, por supuesto, leyes demagógicas, serán vetadas. Correcto. Doctor Gabriel Hidalgo, analista político y constitucionalista, gracias por estar con nosotros en esta primera emisión de UCSG Noticias. Yo estoy encantado de acompañarlos y les envío un abrazo fuerte. Será hasta una próxima ocasión. Quedo a sus órdenes.